A veces a todas en un determinado momento de la vida estamos atrapados en un laberinto Llenos de dudas que nadan en la cabeza tratando de atacar lo que vos crees que es bueno Tus pasiones, tu personalidad, tus ideas, hay varias puertas y la indicada es una sola Esa es la que tiene que encontrar, a ver cuál elijo Escribo, perdido en la cabeza, busco con destreza la pureza Mientras ajusto mi incerteza, es una espesa masa de palabras en un laberinto Que me mata con un acertijo y me siento distinto, mi instinto pide, verdad, exige Felicidad que dista mil kilómetros y me dice que soy un fenómeno, un experto con un talento anormal Pero la verdad es que a veces estoy de rap, lo quiero dejar, me asustó Y me pregunto qué han dejado estos años extraños He contado mis recuerdos bordados, añado muchas satisfacciones personales Y luchas con rimas y mis acciones surreales Estas letras me llevan a la rakiri pero saco una fuerza secreta Porque soy Masir Chushik, abro las puertas, hago lo que me importa Es una base, mi frase es una quilomera y una soga No me importa lo que dicen, yo sigo siendo lo que dicen Seré lo que soy hoy, lo que voy a ser Salgo del laberinto de las dudas esta vez también Hoy estoy convencido y no me doy por vencido, me obligo a dar lo mejor en todo lo que hago Aprendo de mí mismo y reviso mi pasado y solo estoy acostumbrado por esta pie, salgo asegurado No, y no te miento, esta vida no es segura como una mujer que se queda viuda en el día de su casamiento Yo lo intento, empujando a lo máximo, tratando de no ser un artista muerto en un plástico Metódico que hace lo que se le dice, con lombrices que le comen en el estómago Por favor no se vende y pretende la fama escupiendo palabras sin sentido Me esfuerzo haciendo lo opuesto, eso no lo necesito Crónicas de lo que pienso, así como lo expreso Mirándome al espejo, un poco para el pleco, me veo más viejo Defundencias en tu alma, con la calma que te canta y te levanta hasta las estrellas No me importa lo que dicen, yo sigo haciendo lo que dicen Seré lo que soy hoy, lo que voy a ser Salgo del laberinto de las dudas esta vez también No me importa lo que dicen, yo sigo haciendo lo que dicen Seré lo que soy hoy, lo que voy a ser Salgo del laberinto de las dudas esta vez también No me importa lo que dicen, yo sigo haciendo lo que dicen Seré lo que soy hoy, lo que voy a ser Salgo del laberinto de las dudas esta vez también No me importa lo que dicen, yo sigo haciendo lo que dicen Seré lo que soy hoy, lo que voy a ser Salgo del laberinto de las dudas esta vez también Ya sabes como es, esta vez y otra vez más Desde acá hasta el Masellá, el Masellá todavía, ok Mas el Chochiqui, 2008, Rosario, Argentina Salgo del labirinto con la cabeza para arriba Con las rimas desde hoy, voy siempre más arriba Con el sueldo al mando de mi música, canto entre las estrellas Y si alguien quiere evocarme, te sigo intentando No importa, yo me río, porque es imposible Gracias por ver el video